Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo el correo bugavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí entre nos. Muy bien por las obras complementarias que van a hacer en el patinódromo internacional. Está muy bien que hayan traído partidas para esas obras complementarias, pero nos pareció como un poquito como fuera de tono, como fuera de qué será. Una obra cuando uno pone la primera piedra es cuando se va a iniciar la obra, una construcción, pero aquí pusieron otra piedra para obras complementarias. ¿Será que eso sí se usa? Nos quedamos como pensando y yo creo que más de una de las personas que estaban en este acto simbólico se quedaron como un poquito asombradas, pero bueno, todas las cosas que suceden en la ciudad señora de Colombia, para que no estemos equivocados nosotras. Cambiemos de tema. La semana pasada hablamos de que la planta de Bugatel que está situada en el norte de la ciudad, pues le estaban haciendo una limpieza. Muy bien, los obreros del municipio limpiaron la vía. Esperamos que la gente colabore, que no tiene escombros, que no tiene basura en ese sitio. Pero lo que es en sí, dentro de la planta, está total. Ya la tapa la maleza. Entonces, a la gente de Bugatel, por favor, búsquese otros obreros y limpien eso por dentro, porque por fuera se ve bonito, porque le hicieron la limpieza. Pero, 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 seguimos pensando que hay que hacerle una limpieza profunda a lo que es la planta en sí, señores. Cambiemos de tema. Seguimos nosotros preocupados con los escombros. Resulta que en la calle Primera Sur frente a Confenalco hay una cantidad de escombros. ¿Lo van a utilizar? Pues si lo van a utilizar, pues acomodenlos, utilicenlos. Pero, señores, qué feo que se ve esa calle Primera Sur frente a Confenalco con esa cantidad de escombros que hay ahí. Y cambiemos de tema aquí entre nos. Resulta que sigue o hay preocupación entre algunos habitantes. Nos han dicho, ¿qué sucede en Los Ángeles? Llevan más de dos meses las calles abiertas por las obras que se están haciendo. Nadie dice que no se hagan obras, señores. Pero es que llevan dos meses con unas calles abiertas y no sabemos cuál es la demora. O será que nosotros, como no somos ingenieros, no sabemos realmente qué tanto tiempo tienen que estar estas calles abiertas para las obras que se van a hacer en este sector, señores. Y aquí entre nos estamos en plena feria de Tuluá. Estamos invitando a que este fin de semana vamos a Tuluá. Acompañemos a los tulueños en su feria. Una feria muy buena es la feria de Tuluá. Así que este fin de semana podemos irnos para la ciudad corazón del valle a disfrutar de la feria. Y por último, señores, recuerden que las caravanas están prohibidas, que el próximo domingo es el partido de la final del fútbol colombiano, pero hay que tener mesura. Hay que el que gane. Aquí hay mucho nacionalista, hay mucho caleño. Entonces, por favor, hay que tener mucha mesura y guerra avisada no mata gente, decían nuestros abuelos. Entonces, señores, hay que tener muy presente que las caravanas están prohibidas y que usted va a hacer una celebración, hágalo en su casa, con su televisor, con sus amigos, pero a las calles es un peligro porque el batallón va a estar en las calles. Lo mismo que la policía para impedir que haya desmanes, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao.